Muchas gracias, señora presidenta. Más o menos mi intervención podría haberla hecho a usted hace unos meses. Sí, el diario de sesiones contiene lo que usted dice. Y ya no le cuento lo que decía su presidente. Sabe usted, por defender lo mismo que defendía el Partido Socialista hace unos meses, usted ha considerado que yo le he insultado. Podemos es el populismo que finaliza en el sanchismo. Es inaceptable que la gobernabilidad de España dependiese del independentismo. En Cataluña ha habido claramente una rebelión. Con Bildu no vamos a pactar. Junts es Le Pen de la política española y la ultraderecha xenófoga. Quieren prohibir indultos a políticos y a implicados en delitos de corrupción. ¿Se acuerda, señor Sánchez? Cuando los indultos no eran posibles para políticos, y mucho menos implicados en delitos de corrupción. Nunca podrá haber impunidad para la violencia en Cataluña. La amnistía es inconstitucional. Esto era lo que decían ustedes, usted y el presidente del Gobierno, durante todos estos años. Mire, señoría, dice usted que la amnistía es la ley de la esperanza. De la esperanza en llegar a Moncloa, objetivo cumplido. De esperanza de permanecer en la Moncloa, eso hay que verlo. Pero, cordialmente se lo digo. Pero, Pachi, usted sabe lo que es una amnistía. En fin, como del Partido Socialista es difícil escuchar algo que no sean salmos y propaganda, me dijo ahora a los grupos independentistas, ¿por qué? Porque sin ustedes hoy no estaríamos aquí. El otro día no tuve suerte cuando les pregunté si se sentían tan españoles como el señor Sánchez. Voy a volver a intentarlo. Señora Nogueras, señor Rufián, ¿con esta amnistía creen ustedes, como dice el Partido Socialista, que volverán a la Constitución española? ¿Creen ustedes, como dice el Partido Socialista, que abandonarán para siempre la independencia? ¿Creen ustedes, como dice el Partido Socialista, que ahora se van a sentir más unidos a España que nunca? Los españoles le agradecerán su sinceridad, ya que no pueden esperar lo mismo del Gobierno de España. Señorías, hasta ahora he de reconocer que no han mentido. Ustedes sí, ellos no. Ellos han dicho claramente que lo volverán a hacer. Han dicho claramente que hay que volver a la situación previa al 2017. Y ha dicho claramente hoy, nada más y nada menos que su aliada, la señora de Bildu, que es el punto de partida para la legislatura de la plurinacionalidad. Si es que tienen dentro de su Gobierno el Grupo Parlamentario Plurinacional, señor Sánchez, ¿se acuerda aquello? Pero, Pedro, ¿tú sabes lo que es una nación? Pues ahora lo sabe en su Gobierno, señoría. Sabe que hay muchas naciones en España y usted no sabe lo que es la amnistía o se ha olvidado de ello. Mire, ni siquiera tiene muy fácil argumentar que esto es el nombre del Gobierno progresista. ¿Es progresista que los políticos puedan delinquir a cambio de votos? ¿Es progresista que todos los poderes y las instituciones del Estado se rindan ante los intereses de el que quiere ser presidente del Gobierno y lo ha conseguido? ¿Es progresista dar más privilegios a los políticos frente a los ciudadanos? Pero si esto es lo más reaccionario que hay, señor López, ustedes tienen una coalición reaccionaria y nosotros vamos a seguir representando a la mayoría razonable de españoles, señor López. A la mayoría razonable de españoles. Impunidad judicial a cambio del Gobierno es reaccionario. Bueno, se lo dice cualquier socialista de esos que usted admiraba y ahora se avergüenza de ellos. No se preocupe, ellos también se avergüenzan de ustedes. Hay algo, señorías, hay algo más que un despropósito legal a esta ley ilegal. ¿Qué es lo que llevamos semanas y meses expresando millanos y españoles en las calles? Yo, resulta que ustedes insultan a la gente que sale a la calle a manifestarse en las manifestaciones convocadas y celebradas pacíficamente, señor López. ¿Ya no se acuerdan ustedes de lo que hacían rodeando el Congreso? No. De eso no. Mire, aunque se rían ustedes de todos los que hemos salido a la calle, dos millones de personas, esto no es solo un asunto de orden legal, esto es un asunto de orden moral. Antes de preguntarse si la amnistía es constitucional, que no lo es, hay que preguntarse si la amnistía es justa. Y tampoco lo es. No es justo imponer la amnesia colectiva a 48 millones de españoles que no estamos dispuestos a olvidar los delitos del año 2017 y anteriores. No es justo decir a los jueces, fiscales y policías que lo hicieron mal por proteger nuestra democracia y el artículo 155 pactado con ustedes, señor López. No es justo decir a millones de catalanes constitucionalistas que se merecían sufrir los años que han sufrido simplemente por decir que creen en la Constitución. No es justo dejar en papel mojado el discurso del jefe del Estado el 3 de octubre. Señor Feijo, tiene que ir terminando. Sí, sí, no, ya, sin duda. Pero no es justo permitir que se reescriba la historia de nuestra democracia quienes quisieron y siguen queriendo, espero que no por mucho tiempo, acabar con ella. No sé si queda en sus bancadas atisbo de vergüenza de saber que van a votar contra sus compromisos, contra su programa electoral, contra su biografía política y contra nuestro Estado de Derecho. Ustedes podrán subastar los principios del Partido Socialista y ganar tiempo en Moncloa, pero nunca podrán subastar la dignidad de los españoles. Estamos muy orgullosos de poder mirar a la cara a los diputados con los que no estamos de acuerdo. También, porque no les hemos engañado, señor López. Estamos dispuestos, por tanto, a decirles que estamos haciendo lo correcto. ¿Para qué? Para defender los derechos de todos los ciudadanos de España, incluido de estos diputados. Para defender la dignidad de nuestras instituciones, empezando por el Congreso y los letrados del Congreso. Y para defender la libertad y la igualdad de los españoles. Y por eso vuelvo a decir ¡Viva la democracia y viva la Constitución! Muchas gracias, señor López. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!